El Cerro de Montserrat Hola amigos, soy DaniRider Hoy estamos al frente del Cerro de Montserrat La idea de la rueda que vamos a hacer hoy es Llegar al Cerro de la Virgen de Guadalupe Para los que no saben donde es la Virgen de Guadalupe Aquí es el cerro que se ve al frente de Montserrat donde hay una Virgen grande y que queda un poquito más alta que Montserrat Lo primero que toca hacer es llegar aquí a la Circunvalar y continuar hacia el sur buscando el desvío de Chuachín Coronado el primer repecho Esta es la Circunvalar hacia el sur Ya pasamos Montserrat Ahora vamos a ir al cruce de Chuachín Se desvía uno a la izquierda y empieza el ascenso Este es el desvío a Chuachín El kilómetro cero Y aquí empieza el ascenso Esta es la panorámica de Bogotá, del sur de Bogotá Desde el comienzo de la subida Allá está Guadalupe Este es un manual o un tutorial Para que ustedes puedan llegar a Guadalupe y no morir en el intento El desvío de Guadalupe a partir del punto cero son 8.5 kilómetros Todo su vida Solamente hay un descanso en el kilómetro 6 Para entenderla vamos a dividirla en dos partes La primera parte es llegar al cruce, al desvío hacia la Virgen de Guadalupe Y la segunda parte es del desvío al mirador O sea a la Virgen que estamos viendo ahí La primera parte son 6.5 kilómetros O sea que es el equivalente a subir a Patios Es el mismo esfuerzo de llegar a Patios Esa primera parte es igualito, ir a Patios Y luego quedan los dos kilómetros más duros Que es llegar del cruce a la Virgen Que ya si hay ahí unas rampas bastante inclinadas Y vamos a tener que quemar bastantes energías allí Es una ruta corta pero poderosa A la que mucha gente no viene porque le tiene miedo a la subida Y resulta que es totalmente lograble Vamos a empezar De la manera más relajada posible Esto se trata de llegar más, no de llegar rápido Kilómetro 1, nos faltan 5 Comenzando no vamos a quemar todas las energías Vamos a guardar energías para los dos últimos kilómetros Que es la parte más dura Aquí vamos a ir muy muy suave Con una buena rotación Y respirando bien Regulando todo, respiración y fuerza La primera meta es llegar al CAI El segundo punto de referencia es la parte de los soldados Y ahí empieza lo duro Llegamos al CAI Kilómetro 2 Podemos decir que ya llegamos a la tercera parte de la llegada al cruce 6.3 6.3 Totales Hasta la iglesia Una vez más subiendo un sábado por la tarde Para encontrar la vía libre Kilómetro 3 Vamos por la mitad de la primera parte Vamos por la mitad de la primera parte Es muy difícil porque es como una recta Se ve largo pero en realidad no es tan inclinado Y termina en una virgen En una curva hacia allá Ahí ya uno se puede relajar La recta es la que les digo que como que lo cansa uno mentalmente Pero es un engaño porque no es tan inclinada Entonces aquí ya ustedes se dan cuenta que se aplanó Llegamos a esta curva Este miradorcito en el kilómetro 4.5 tal vez Allá está Monserrate Vamos un poquito más abajo Y hacia allá está la panorámica de la ciudad Hoy está tremendamente destapada Está súper súper la vista Ahí vemos las dos pistas del aeropuerto Son las dos pistas Allí está la Torre de Colpatria Por ahí cerca debe estar la Plaza de Toros Está el Parque Simón Bolívar Ahí se ve el lago Cuando lleguemos a este punto Tenemos que tomar una decisión Tenemos varias opciones Este es el cruce Este es el cruce que va para la Virgen de Guadalupe Si siguen derecho Van hacia Chuachí Hacia el Páramo del Verjón A sitios como el Alto de la Viga Si siguen derecho Más pueblitos de Cundinamarca Que van hacia el oriente de Cundinamarca Y que va hacia la parte de la salida Hacia el Llano Llega hacia esa parte de Caquesa Y todo ese rollo Pueden llegar a la ruta de la Biometrópolis Pueden asumir el reto Y subir a la Virgen de Guadalupe Que como se ve allí Visita dos kilómetros nomás O se pueden devolver También es válido Si están cansados de subir Devuélvanse Porque de aquí para allá Hay subida Bastante Y ahorrar fuerzas Tomar aire aquí Pueden hacerlo de una vez Subir Sin hacer la pausa Yo hago la pausa Para mentalizarme Porque lo que sigue es bastante duro Pero tiene un premio Tiene un premio al final Que ya lo vamos a ver Comenzando Nos va a recibir Con una rampa Con una cuadra Más o menos dura Es esta rampa Pero No se vayan a bajar De la bici Tengan paciencia Porque esto dura poquito Allí hay un descanso Si quieren Se pueden parar en pedales O si no Simplemente bajan el cambio Y Pueden hacer zig zag Pero no se vayan Pero no se vayan Para mi la derrota Es caminar con la bicicleta en la mano Uff Bueno Llegamos a El primer descansito Hemos avanzado como 300 metros nomás Empieza otra vez El ascenso Y llegamos Al segundo descanso Incluso estoy bajadita Y llegan a este bosque Este bosque es para disfrutarlo Es Muy bonito Vamos a llegar a una de las herraduras Empieza la parte más difícil Las herraduras Las herraduras son esas curvas súper cerradas Donde se hace como Giros entre 90 y 180 grados El truco es cogerlas Lo más abiertas posible Si se van por acá es lo más duro Es más duro, más difícil Porque ahí está más empinado Si ustedes la cogen hacia abierta, abierta, abierta Es más suave Como les dije al comienzo Se pueden subir con afán O sin afán Ustedes verán Con la primera se van a agitar más Con la segunda Van a disfrutar Esta es otra herradura Entonces se pueden abrir un poquito Teniendo cuidado con los carros O con las motos Y esto se puede tomar Como otro descanso Porque es suavecita Es plana Aquí se empieza a empinar otra vez Si, definitivamente Pucha, este proyecto es durito Por fin Esto es un descansito Aquí se pone Más dura la subida Llegamos a la Penúltima herradura Ya vamos a llegar Sigue esta herradura a la izquierda Otra herradura a la derecha Y llegamos Y sigue Lo más duro Lo más duro Lo más duro es llegar Allá Llegamos a los A los escondidos A la izquierda A la izquierda A la izquierda Y la coronamos Muy bien Y este es el premio Se lo regalo Se lo regalo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!